Hola y muy buenas a todos chavales, aquí TheStreet comentando un nuevo gameplay, Modern Warfare 3, Village, Dominio y vamos allá con el tema de hoy, ya lo estaréis leyendo en el título y es básicamente que hoy vais a tener que comentar así que preparar vuestros dedos, preparar vuestro teclado que no esté roto por favor y escribir bien sin falta de ortografía si es posible. Y vamos allá con lo que os quiero contar hoy, hoy os quiero contar, ya sabéis que estaba descansado, me tomo un descanso, se podría decir descanso porque sigo subiendo vídeos, pero bueno, cada más tiempo ya veis que llevo sin subir un vídeo creo que dos días porque me ha dado, por ejemplo, me ha dado, ayer yo no tenía tiempo, ya le iba a subir algo tarde que era a las 6 y pico, 7 de la tarde, pero bueno ahora vamos a hablar sobre el tema de la hora, 6 y media, 7 y dije bueno, como normalmente cuando subo los vídeos hasta ahora no los ve nadie, pues decidí directamente no hacerlo y luego ya lo hago para el próximo día y tan tranquilamente, entonces ya sabéis que estoy tomándome un descanso, que estoy haciendo básicamente, subo el vídeo cuando puedo, cuando tengo ganas o cuando tengo tiempo básicamente, ¿vale? Entonces la pregunta es que los últimos 3, 2 vídeos, los últimos 2 vídeos, perdón tío, siempre igual tío, es que madre mía chaval, que cerdo, bueno, que ya sabéis que siempre me gusta que os guste lo que subo, ¿vale? Entonces, los últimos 2 vídeos, el de Counter Strike, bueno, es entendible porque, bueno, poca gente, bueno, no, tampoco sé cuánta gente le gusta Counter de mi canal, pero bueno, ha tenido pocas reproducciones, también es normal, es un juego nuevo que poca gente conoce, sobre todo el Counter, y bueno, la verdad de las nuevas generaciones poca gente conoce Counter Strike, la de gente algo más mayor, tipo 20 años que les gusten los videojuegos, 18, 17, por ahí, conocen el Counter más viejo y este es el nuevo, ¿vale? Una demo en Xbox, y bueno, traeré más partidas, tengo una partida más para traeros comentada, así que ya veremos cuando la subo, y ya me lo compraré para PC, así que seguiré habiendo gameplays de ese juego, ya que me encanta, ¿vale? Entonces, ya sé que no ha habido muchas reproducciones, pero, pero bueno, yo creo que, yo creo que tampoco ha sido nada excesivo, entendible, ¿vale? Pero los dos últimos videos, como os digo, el de Counter y otro que subí, no me acuerdo de qué fue, pues han tenido algo menos, no sé si ha sido porque nos ha gustado o por algo, entonces, me gustaría que me dejarais en los comentarios, que ahora va a empezar el instituto además, así que voy a necesitar poner un horario algo más estricto. Así que me gustaría que me pusierais, ¿qué queréis ver en el canal? Si queréis ver, quizás, es que como no juego Xbox, pues me gustaría que me dijeras el juego que queréis ver para que me ponga a jugar y pueda sacar algo gracioso, un gameplay o lo que sea, ¿vale? Porque si no me decís qué queréis ver, pues, oh, bueno, la roja hizo, chao. Si no queréis decir qué queréis ver, pues es un poco, un poco difícil, porque yo puedo meterme en Modern Warfare 3 y luego no queréis ver un gameplay de Modern Warfare 3 cuando comente algo encima, pues es algo estúpido meterme en Modern Warfare 3. Entonces, ya sabéis, me podéis decir qué queréis, si Black Ops, si StarCraft, si yo qué sé, LOL, voy a traerlo a ver si... Uy, le doy un golpe al micro. A ver si el LOL pregunta una cosa para saber cómo se graba bien, sé grabarlo, pero quiero que quede bien, que quede bien cortado las partes porque no voy a subir un gameplay 30 minutos, está claro, comentado. Muchos 7, entonces tengo que preguntar a amigos que ya lo hacen, que a ver cómo puedo hacerlo yo, si grabo el gameplay entero, luego lo recorto en Vegas y lo comentaré. Comento los cachos más importantes, o grabo los cachos y luego los comento, o los comento... Vamos, tengo que preguntarlo, así que según lo tenga todo decidido cómo hacerlo, subir el LOL. Y bueno, pues eso, que me digáis qué juego queréis ver, a lo mejor queréis ver... Black Ops, o quizás Modern Warfare 2, Code 4 de PC, llevo bastante también tiempo sin jugar, no sé por qué, pero bueno. Code 4 de PC a lo mejor también nos interesa, no sé qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Hombre, yo a esforzarme puedo traer cualquier juego de los que tengo en mi estantería, ¿vale? Puedo traer incluso Geeks of War, si de verdad queréis ver Geeks of War, ¿vale? Para que el vídeo, porque el vídeo sea nuevo. Porque hay gente que dice, sube variedad, sube diferentes juegos, es una tontería, ¿vale? A mí me parece perfecto que la gente sube variedad. Y yo también lo intento, intento subir juegos nuevos. Pero es que es ridículo, porque luego los subo, y lo único que consigo es que tengan nada de reproducciones que vale. A lo mejor es que es verdad. O sea, si esa variedad a mí me encanta, yo la subo, sin ningún tipo de problema, aunque tenga 5 reproducciones. Pero si esa variedad me gusta, si yo subo un vídeo porque vosotros me pedís Battlefield 3, y luego el vídeo de Battlefield 3 tiene 20 reproducciones, está claro que no voy a subir más Battlefield 3. Entonces, quiero que me digáis, de verdad, el juego que fueseis a ver, tengo Battlefield 3, tengo Geeks of War 3, tengo incluso Skyrim, que llevo sin jugar, yo que sé. Yo creo que esta Navidad, yo creo que hace un año que llevo sin jugar. Tengo Bioshock 2 para empezar el World Through, tengo que empezarlo, pero claro. Es que, si no lo queréis ver de verdad, a mí me gusta, o sea, que el World Through de Bioshock probablemente lo haga cuando esté el tiempo instituto, así tengo algún vídeo que otro para poder subir mientras tanto. Pero vamos, por mí, yo os digo la verdad, yo subiría lo que me diera la gana. Pero bueno, yo os pregunto a vosotros qué queréis ver de los que os he dicho. Bueno, si queréis ver StarCraft, LoL, ya sabéis que eso, por supuesto, está claro que sí, porque eso me encanta jugarlo, así que eso lo traigo seguro. Entonces, aparte de eso, me gustaría fijar unos tipos de horarios, todavía no. Me gustaría eso lo que me dijéis en este vídeo, que va a ser importante. Por favor, pasárselo a vuestros amigos, que me sigan en mi canal, seguirme en Twitter, seguirme en Twitch, Twitter es DestroyedHD, ¿vale? Seguirme, por favor, es muy importante. Muchísimo, vamos. Entonces, como os digo, pues, por favor, pasarle este amigo a toda la gente que conoce, que siga mi canal de hace tiempo y que no vea los vídeos de ahora, porque va a ser importante. Bueno, si no lo veis de hace mucho, no. Pero si hay gente que no se le publica o cualquier cosa, por favor, pasárselo a todo el mundo, porque va a ser algo más importante, pasárselo a todo el mundo que conozca el canal, ¿vale? A la gente que no lo conozca, no hay falta. Entonces, me gustaría que me dijerais la hora que mejor os viene. A todos los que veis los vídeos, que son unos 90, 100 personas, ¿vale? Me gustaría que sean 100 personas, no todas, por supuesto, porque sé que mucha gente en cuenta o lo que sea. Pues, por favor, la gente que tenga cuenta, 20, 30 personas, las que sean, me digan la mejor hora cuando empiece el instituto. Cuando empiece el instituto. Bueno, ya era en verano, también me lo podéis decir, pero bueno, en verano se va a acabar. Así que, cuando empiece el instituto, por favor, mejor hora que os viene para que suba un vídeo. Puedo subirlo. O a las 2 según llegamos del instituto. O a las 5, que es la hora más o menos normal. 5, 4 y media, que es normalmente la hora que lo subo yo. O 7 y media, 8, la hora que vosotros preferís. Porque ya sé que hay gente que va a decir, yo a las 7, yo a las 5, yo a las 2. ¡Mov up, Dani! Bueno, pues eso. Hay gente que dirá, a las 4, que yo acabo de entrenar a las 5, que acabo de no sé qué. Pero bueno, vamos a intentar poner una hora común cuando empiece el instituto. Haré otro vídeo, más serio, mucho más corto, preguntando solo esa hora. Así que, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. El gameplay, nada, unas escareles, unas cuantas bajas ahí. 47 creo que leo a, no sé cuántas muertes. 8 o 9, no sé cómo te ponen. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado. Me gusta y favoritos. Y hasta la próxima. Adiós. Deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!